Y es que en Secuéramos como un poco más limitados. Si no entregabas algo te daban tiempo. Ahí si te daban tiempo, aquí te dejan entregarlo para tu derecho a examen. Ajá, pero ya no tienes calificación. ¡Hola comunidad Conrad! ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Jiménez. Yo soy Carla Yanela. Mi nombre es Mildred Aguilar. Y el día de hoy el tema que vamos a ver en Conrad Alagre es la transición de secundaria a preparatoria. ¿Qué tipo? O sea, es un cambio de secundaria a prepa. Es complicado. O sea, es como que a ver, espérenme tantito porque estoy desorientada. Aparte Conrad está muy guapo, eh. La verdad es que me lo quedaría, pero no me lo deja producción. Por ejemplo, entrega de trabajo, ya no te están correteando. No, pero no te corretean, pero te bajan puntos bien rápido. O sea, pero también tiene sus cosas buenas. Nos hacen como un poco más responsables. E independientes. Se me está complicando mucho. Bueno, y cuéntenme, ¿cómo se le han pasado? ¿Es lo que esperaban? Ay, es que sí es un cambio muy grande. Sí, demasiado. Las clases. Los horarios. Los profes. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué les ha gustado? Creo que nos dan un poco más de libertad en los traslados, por ejemplo. Sí, eso está muy bien. La dinámica que se maneja, como que entre profes y compañeros no es lo mismo que en secundaria. Ajá. Y también, ¿sabes qué me gusta? Escuchar música. Sí, sí puedes escuchar música, eso está muy padre. Literalmente está en todos lados, a todos con audífonos. Como es algo que teníamos restringido en secundaria. Sí. Ya es como que, yo pues aquí lo puedo hacer y ya nos acostumbramos a hacerlo. Y es que en secundaria fuéramos como un poco más limitados en varias cosas. Yo ahorita ya no, yo sí está muy padre. Aunque también, por ejemplo, entrega de trabajo, ya no te están correteando, en época de exámenes está... No, pero no te corretean, pero te bajan puntos y bien rápido. O sea, ¿cómo es eso de que solo tenemos tres faltas? Tres derechos a faltas. Tres derechos a faltas. Y es que también está eso como de que tienes como más... Hacer a tu manera los apuntes, tus trabajos. Pero es que ahí, por ejemplo, en los apuntes, hay veces que te dicen, no, es que el apunte no lo quiero así, lo quiero de esta forma. En la calificación de libretas. No, está horrible. O sea, en secundaria no te calificaban las libretas, ¿o sí? Sí. Sí, a nosotros sí. Nada más que no era tan así como ahorita, de que si no entregabas algo te daban tiempo. Ahí sí te daban tiempo y te bajaba calificación. Pero aquí te dejan entregarlo para tu derecho a examen. Ajá, pero ya no tienes calificación. Sí, es que es lo malo. Aunque, o sea, sí hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, aquí de Conrad, la verdad, a mí me gusta mucho que podemos tomar clases de natación. Y el francés. Y el inglés. Ajá, sí, el nivel académico también es súper, súper bueno. Demasiado bueno. Sí, a mí sí me gusta. Pero también es complicado por algunos profes. Sí. Las clases de Miss Esther, que es matemática, se me dificultan un poco. A todos. Eres la única. Ay, no. También, ¿qué otra materia se les dificulta? La materia y sus interacciones. Ajá. Podría ser. En sí que se cuera como biología, ciencia. Ajá, y aquí se abre mucho a todas las materias. Sí, a la hora de la rega. Biología, física, química. O sea, es que no clínica, biología o física. ¿Saben qué también es difícil? La entrega de proyectos transversales. No, no me tienen. No, si no tienes una firma, no te dejan presentar el otro. Eso está muy pasado. Creo que sí está siendo un poco complicado, pero no tan difícil. No está siendo tan difícil. Pero pues tampoco es lo que esperábamos, ¿no? Porque algunos pensaban que era fácil, cosa que no es. Porque depende de ti si quieres verlo fácil, ¿no? Porque, o sea, puede ser que sí sea fácil, pero también necesitas de mucha constancia. Como hacerte lo fácil a ti. Ajá, sí. Ajá, sí. Tienes que... Hacerte la idea. Tú solita tienes que conseguirte tu camino. Como vieron, ya nos llegó una visita. Hola, Conrado. El día de hoy también vamos a explicar qué significa para nosotros, Conrado. Y lo que significa es una representación de nuestra escuela y también de nuestros valores que llevamos a otros sitios o a otras escuelas que vamos a representarnos como un equipo. El preequipo de natación es un preequipo el cual está abierto para todos, pero debes de llevar un nivel bien para poder representarlo. Y Conrado siempre nos acompaña a esas competencias, a representarnos como una escuela y representar lo que somos. Tú perteneces al preequipo, ¿no? Claro. Pero hablando de deporte, ¿ya se dieron cuenta que ya tenemos nuestra cancha que está compartida con boli y básquet? Eso está muy padre. Sí, está súper padre. Está padre. También, ¿saben qué me gusta jugar? Fútbol. También tenemos cancha de fútbol. Eso sí. Pero pues realmente la que más utilizamos es la de básquet. Porque es la de nosotros, sí. Aparte la cancha de básquet de prepa está mucho mejor que la de seco. Sí. Y eso es un beneficio muy bueno que tenemos aquí en prepa. Oye, mencionaste que Conrado también nos apoya en eso de los valores y todo, ¿no? Como que, ¿qué valores es lo que te ha gustado más trabajar aquí? Yo creo que la empatía. Empatía. Porque te ayuda a comprender a los demás de una manera que nunca lo habías hecho. Y esa manera se convierte en muchas puertas para ti. Porque te abre muchas posibilidades a ser una mejor persona con las demás personas que conozcas aquí. Y eso creo que es lo que hemos llevado todos estos años y representando a la escuela de esta manera, que es con los valores. Y tú, Mildred, o sea, sé que eres nueva aquí, pero eres nueva en nuestra familia. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué valor te gustaría como que abordáramos un poco? Creo que el respeto. O sea, siempre hay algo que en ese valor falla. O sea... No es como que... O sea, Gabo, pues tiene razón en la empatía, ¿sabes? Pero el respeto ya aquí en prepa es muy diferente a como es en secundaria, ¿me entiendes? Sí, es que ya es como nuestra preparación porque saliendo de aquí ya vamos a ser con adultos. O sea, muchos llamamos como adultos. Sí, es muy complicado. Eso está feo y a la vez está muy padre porque dices que piensas que saldrás como todos los adultos son o como tú los ves, ¿no? Pero es algo que lleva un proceso y es muy largo. Y la verdad es que la escuela te ayuda en muchos aspectos a cambiar en tu ser como persona. Aunque, bueno, vamos empezando. O sea, todavía nos falta mucha preparación. Ah, nos falta un buen semestre. Sí, sí, sí. O sea, que ya se me está complicando mucho. La verdad es que a todos, ¿eh? Y yo creo que más por los proyectos, los exámenes, las entregas son muy complicadas. Tan solo las faltas, demasiado complicadas. Pero, bueno, por ejemplo, siento que nos tocó un salón muy bueno en el que nos apoyamos todos. Sí. Y pues algo que tenemos... Sí, es muy buena conexión. Ajá. Algo que tenemos, pues, es que principalmente... Ah, bueno, yo he estado en Conrad desde hace mucho tiempo. Y Conrad siempre ha sido una muy bonita familia. O sea, siempre encuentras apoyo de maestros, amigos y todo. Entonces, siento que nos va a ir bien. No, aparte Conrad está muy guapo, ¿eh? La verdad es que me lo quedaría, pero no me lo deja producir. Bueno, ¿y qué les parece esto de que nos estén empezando a formar desde la secundaria? Es más, desde la primaria a empezar a tomar esas decisiones que para nosotros ahorita son complicadas de tomar. Pues es que es algo bueno, porque, o sea, en muchas escuelas no lo hacen. Y es que inclusive, bueno, aquí en Conrad, cuando estábamos en Secu, nos hicimos como... Había algo de que convivíamos con prepa un día y pues fue como algo muy diferente ese día. Nos hacían ver cómo era, ¿no? Sí. Y claro, faltaron muchas cosas, pero aquí ya está esa parte del pensamiento crítico y aprender a tomar esas decisiones con saber qué va a pasar. Exacto. Sí, eso sí. Y es que, o sea, desde primaria a secundaria nos estaban como formando a... Sí. ¿Qué prepa vas a elegir? ¿Qué uni te vas a ir? ¿Qué, o sea, como decisiones importantes que pues impactan en nuestra vida mucho? Sí, porque, por ejemplo, ahorita ya podemos tomar la decisión de qué nos vamos a dedicar el día de mañana. Ajá, ya sabríamos qué queremos en sí y qué conlleva. ¿Tú qué quieres ser, Gavito? Yo quiero ser doctor, cirujano, cirujano general. Ay, Bailo. Tú, mirá, yo quiero estudiar Comercio Internacional y aduanas. ¿Y tú? Yo quiero ser ingeniero química, industrial. Ah, pues ahí te ves, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Cuál es el problema? Y, por ejemplo, algo que yo he notado es que, por ejemplo, de la escuela que yo vengo, ahí, o sea, teníamos derecho a las faltas que quisiéramos y podíamos entregar las actividades y nos daban calificación. Y aquí no. Una cosa, yo creo que aquí lo que están haciendo es mejorar eso porque en otras escuelas no hacen eso y en esta, sin encambio, te están haciendo que vengas, por así decirlo, y que te hagas más independiente a que tú digas, no, tengo que luchar por esta calificación y lo haré así. Sí, porque allá era de que no, no te decía, no puedes abonar a tus profes, pero mientras yo no entraba a una clase y yo le podía decir al otro profe, profe, póngame la asistencia en la clase que, pues que sí, que no vine, que no vine, pero no pude entrar en esta. Y me la ponían, o sea, como que no, no era mucho, bueno, ajá, no te enseñaban como que salir adelante. Quizás era como más como, eh, darte como a ti tu independencia, pero pues finalmente era algo que también te afectaba. Y es que como, o sea, es un cambio de secundaria a prepa, pues sí es, o sea, es como que, a ver, espérenme tantito porque estoy desorientada. Me adapto, claro. Pero pues, eso es lo que yo les quería recomendar, comunidad. Ustedes no tengan miedo a los cambios, los cambios siempre son para bien y pues esto de secu a prepa nos está haciendo muy bien a nosotros. Sí, está siendo difícil, pero, pero poco a poco. Y pues como último, queríamos invitarlos a que vengan a nuestro próximo Conrad al aire y pues ya es hora del descanso, ¿no? Ya vámonos. Ya vámonos, ya vámonos. Bye, comunidad. Adiós. Y los invito a darle like, compartirlo y pues, ajá, los esperamos. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.